Hola amigos de YouTube, aquí trayéndoles una noticia y es que Marisol Sosa pues ha negado pleito con su hermano por la herencia de José José e incluso se sintió con la necesidad de emitir un comunicado de prensa a través de sus redes sociales en ella desmiente ese pleito con su hermano y dice textual No, en ningún momento he peleado con nadie por herencias, todo ha sucedido con el debido y necesario proceso que el caso legal ha requerido desde el principio Después de la lamentable pérdida de mi padre, no soy la persona que espera ver dinero en su cuenta Lo dije en su momento y lo reitero, a los Orozco Sosa no nos interesa la herencia económica Soy la familiar que aún busca justicia, saber qué fue de mi papá y cómo murió Y sí, desde que comenzó la pandemia en mi casa nos cuidamos mucho, siendo responsables y acatando las indicaciones para protegernos del virus Recordándoles que fui mamá pandemia, consciente de que esta afectación llegará a todos en el planeta Vivo agradecida de sabernos hasta hoy sanos Respeto la opinión de aquellos que no se han vacunado, mas cada hogar marca sus reglas y toma decisiones para los suyos Estoy plena y feliz como mujer, como esposa y como mamá Con muchos proyectos y emprendimientos, toda mi vida he trabajado para salir adelante Terapeuta, maestra de inglés, diseñadora floral y hoy más que nunca en mi pasión más grande la música Me siento infinitamente agradecida y orgullosa de ello Como siempre les digo, lo que ven es lo que hay Mi tiempo está en gozar, crecer, educar a mis hijos y seguir construyendo con mi esposo todo lo bonito que estamos logrando Tanto en lo personal como en lo profesional Mi vida está en otra sintonía gracias a Cristo Todo esto porque supuestamente estarían a solo unos pasos de poder tener acceso a los bienes que su padre dejó a su muerte Y porque hubo ciertos rumores que apuntaban a una supuesta pelea entre José Joel y Marisol a causa de la repartición de la herencia de su padre También porque el pasado 3 de mayo la revista TV Notas expuso que supuestamente existía un distanciamiento entre ellos Debido a que Anel Noreña siendo la heredera universal habría acordado con José Joel darle menos a Marisol en la repartición de los bienes Fue por esta misma razón que Marisol decidió lanzar un comunicado de prensa De algo que al fin y al cabo no se sabe si les pertenece o no ¿Ustedes qué opinan al respecto? Comenten, compartan, denle like y no olviden suscribirse a nuestro canal